Ella es Milagros Duarte, tiene 7 años y es de Villalisa. Comenzó a bailar hace poco y de grande sueña con ser profe de danza. Le gusta mucho jugar con sus muñecas, ver Jorge el Curioso y Barbie. Anhela con conocer Disney, es fan de las hermanas Cárdenas y hoy nos trae esta danza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!